Felicitaciones, bicampeón del tenis histórico. Gracias, Ema, gracias. La verdad que se presentó el campeonato, llegando, llegando todas las carreras. Ayer empezamos un mal, rompí el motor y bueno, hoy soy campeón gracias a Mario Sarrabali que me prestó el motor. Bueno, un título que se define de forma anticipada y además la posibilidad de ser en la historia el primero de lograr dos títulos consecutivos. Sí, la verdad que sí, se fue dando solo todo. El año pasado la verdad que sumamos toda la fecha con la berlina. Y bueno, digo, con la cupé tengo que repetir y va mejor. Así que bueno, déjame agradecerle a la familia Cosma, a todo, bueno, ni que hablar de Concar y con lo que hace con el chasis. Y bueno, a todos los chicos de Maquena, Hernán Sinti, Gerardo Saso, Santi, Smith, todos los chicos de Maquena que me ayudan. La verdad, mi eterno agradecimiento.